Hola, Rubí. Hola, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre la segunda parte, ¿no? Una parte muy importante que es movimiento de traslación. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Yuli. Muy buenos días, Cristian. Good morning. Good morning. Ya, listo, ok. Listo. Vamos a compartir, vamos a aprovechar el tiempo, ¿ya? ¿Cómo estás? Salomón. Salomón. Qué buen nombre, ¿eh? Salomón, poderoso, bíblico. A ver. Listo, vamos a compartir. Listo. Muy bien. ¿Qué tal? Ricardo, Fabricio, Daniela. Excelente, gracias, buenos días. Muy buenos días. Que alrededor giraban los otros astros. Que luego, tanto Aristarco de Samos contradice eso con su teoría heliocéntrica, donde menciona que el Sol, pues, es el más importante de la parte central, y que todos los planetas giran alrededor de él, y que va a ser comprobado matemáticamente por Nicolás Copérnico, ¿no? En su obra, las revoluciones de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estábamos hablando del movimiento de traslación, y es eso lo que vamos a tocar hoy. Entonces, tenemos precesión, habíamos mencionado la notación, el seseo con el Sol, o en torno a la vía láctea, el movimiento de traslación. Recuerda que es aquel que, donde gira, pues, la Tierra con el Sol, ¿no? Habíamos dado unos ejemplos de esos movimientos, los movimientos más importantes, rotación, rotación, precesión, rotación. Bueno, también, habíamos hablado y habíamos explicado, uno por uno, pues, sobre las características que tenemos con el movimiento de rotación. Y ahora, hasta aquí, ¿no? Hasta este punto nos quedamos. Bueno, a continuación, vamos a hablar sobre el movimiento de traslación. ¿Listo? Y vamos a entrar uno por uno, paso a pasito, ¿no? Muy bien. Como bien sabemos, en la definición, en la definición primero existían varias teorías, pero entre ellas, el movimiento de traslación hace referencia al desplazamiento, pues, al desplazamiento de una gran masa de materia alrededor de... de una de las cuales nosotros vamos a llamar, pues, el Sol. Y nos dice... que toda la materia circundante alrededor de esta se encuentra en desplazamiento. Pero, ojo, debemos de considerar lo siguiente. Esa materia que se encuentra en desplazamiento, ¿sí? ¿Posee qué cosa? Posee una órbita, ¿verdad? Una órbita. Ahí está. Y esa órbita lo va a ser, pues, alrededor del Sol. Y la forma que se está asumiendo es la forma de la Tierra. Claro, que en este caso, la Tierra no se ve mucho, pero la Tierra sería algo así. Ese pequeño puntito que tú estás observando, ese sería la Tierra. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo pueda visualizar. Entonces, si nosotros seguimos, si nosotros seguimos la dirección que va a asumir este planeta, vamos a hacer un poco más grande ya. fíjate primero, por favor, esta dirección que tiene el planeta Tierra durante su movimiento de traslación, que es aquel movimiento que lo realiza alrededor del Sol, va a formar una línea. Ojo, pero esa parte va, esa línea que va a pasar por el medio se llama eclíptica, pero en realidad es la órbita. ¿Ya? Siempre se ha graficado de esta manera el movimiento de traslación, pero en realidad no es así. No. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien de que el movimiento de traslación es cierto que es aquel movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, pero ninguna está quieta. Ninguna está quieta. ¿Qué va a pasar aquí? Es que este movimiento, este movimiento va a estar superpuesto para que puedas entender mejor. Este es el Sol. Aquí. Voy a hacer otro. Aquí. Mira. El movimiento real del movimiento de traslación es de la siguiente manera. Y el Sol, escucha por favor, mira, termina termina ya. No se ve muy bien, ¿no? El movimiento real que asume que asume la Tierra en su movimiento de traslación siempre nos han enseñado pues y nos han dicho que el movimiento de la Tierra es así, ¿no? Muy bien, tenemos la órbita, tenemos al Sol principal y luego pues tenemos al planeta Tierra de la siguiente manera, que va a estar circulando alrededor de esto, ¿no? Que se mueve alrededor de esto y todo eso, ¿no? Pero en realidad el movimiento pues que está asumiendo es que nada está quieto, todo se encuentra en constante cambio y como todo se encuentra en constante cambio, ya en constante desplazamiento, el movimiento real que presenta este movimiento de traslación es de forma espiral. quiere decir que siempre va a llegar a un mismo punto pero este mismo punto donde va a llegar va a ser pues algo referencial nada más. No es el mismo punto pero sí la misma posición o el mismo lugar. Entonces, la Tierra con el Sol están en desplazamiento. ahora vamos a colocar por aquí para que tengas una idea de color azul una línea otra línea que vendrían a ser nuestro punto de referencia. Quizás nuestro punto más lejaro o nuestro punto más cercano pero es nuestro punto de referencia y el movimiento que va a asumir esta esta Tierra va a ser de la siguiente manera. Ponte que parte desde acá da su vuelta y viene así sigue su recorrido asciende 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 y asciende ese es el recorrido. Entonces si eliminamos todo vamos a ver que el recorrido que va a tener al final el planeta Tierra va a ser así de forma espiral ¿y por qué? porque el Sol que se está trasladando este Sol no está quieto sino se está en movimiento se está desplazando y cuando se desplaza se está desplazando ¿con quién? con todos los planetas que están alrededor con todos los planetas que están alrededor ¿ya? pero en una posición plana ¿ya? en un gráfico plano eso se representaría de la forma clásica ¿ya? que nosotros mencionamos en una posición quiere decir entonces que la representación que nosotros vamos a tener sobre el movimiento de traslación es en un momento dado un momento estático en pocas palabras esta de aquí me está representando un momento un momento en su periodo pues de desplazamiento en pocas palabras sería algo así hasta este punto nuevamente hasta que regrese este punto ¿no? o si quieres mencionarlo ahí pero en realidad ni siquiera ni siquiera es así porque viene y y todo va va ascendiendo y así sucesivamente es como si fuera una espiral ¿ya? entonces nos posicionamos en esto la idea es que ustedes entiendan de que la tierra se encuentra en proceso de movimiento alrededor del sol y la línea que se desarrolla alrededor es de forma elíptica es la forma que se va a manejar esto ¿ya? la forma que tiene durante que realiza la tierra durante su movimiento de traslación alrededor del sol es de forma elíptica esta forma elíptica pues tiene una longitud orbital de 930 millones de kilómetros ahora ¿te acuerdas cuando habíamos hablado pues sobre el sentido? bueno aquí presenta un sentido antihorario un sentido antihorario y ahora nos habla sobre la velocidad promedio de traslación nos dice que es de 30 kilómetros por segundo esto nos equivale a 1770 kilómetros por minuto bueno entonces voy a dejar una pausa ahí para explicar lo siguiente para esto vamos a tener pues un personaje Johanns Kepler él menciona lo siguiente tenemos el sol una masa incandescente y tenemos la órbita vamos a hacer la órbita ya forma eclíptica ¿no? listo y nos dice lo siguiente mira lo que nos dice él nos dice de que Johanns Kepler él nos va a decir lo siguiente las layers de Kepler tenemos tres leyes primera ley la primera ley nos menciona lo siguiente nos dice nos habla sobre la forma de la órbita de la órbita y la la forma de la órbita ¿cuál es? una forma elíptica la segunda ley la segunda ley nos habla sobre el aumento de velocidad en el perielio perielio y la tercera ley nos menciona que las áreas recorridas son iguales muy bien entonces vamos a seguir esta misma línea para poder entender cómo funciona esto en la primera nos dice de que la tierra la tierra ojo la tierra se encuentra bueno su recorrido de la tierra vendría a ser la forma que realiza ese recorrido la forma orbital a ver profesor mencionan ahí profesor ayer dijeron que la órbita puede ser elíptica o eclíptica ya no 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 es una representación en el plano en el plano mira está bien Alexandra lo que pasa es que esta es la órbita ya y alrededor del sol están todos los planetas pero 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 en la representación en el plano si tú representas a todo te vas a dar cuenta de que de que el sol ya y todos los planetas que se encuentran ahí al hacer su órbita todos estos se van a encontrar en donde se van a encontrar en un mismo plano ya en un mismo plano es decir que todo va a existir una línea imaginaria que va a cruzar por el centro de todos los planetas ya y esa línea imaginaria que cruza por el centro de todo el planeta eso se le conoce como la famosa eclíptica eclíptica y qué cosa es la eclíptica eclíptica es el plano orbital es un plano orbital ¿sí? un plano orbital orbital ¿ya? y la elíptica y la elíptica elíptica vendría a ser ¿qué cosa? la forma ¿la forma de qué? la forma de la órbita la forma de la órbita ojo ojo cuidado no se vayan a confundir ¿ah? ya la eclíptica es el plano orbital de todo de todos los planetas es un plano imaginario es una línea recta mientras que acá están todos los planetas y eso vendría a ser la órbita ¿está bien? ¿se entendió? ¿sí? ¿encontramos la diferencia? voy a ahorrar a ver qué dicen por ahí ¿sí? listo genial estábamos hablando que la primera ley nos explica sobre la forma la forma elíptica ¿ya? hasta ahí estamos bien la segunda ley nos dice el aumento de velocidad y acá mira lo que pasa es que el planeta Tierra tiene dos momentos tiene dos momentos en su movimiento de traslación un momento cuando está más cerca y otro momento cuando está más distante ¿ya? yo te pregunto cuando el planeta Tierra se encuentra más aquí este distante la acción gravitacional pues que va a existir entre ambos va a ser menor ¿sí o no? existe pero va a ser menor y eso permite pues su desplazamiento más lento mientras más cercano la velocidad va a aumentar quiere decir que en un momento alejado el planeta Tierra va a ir despacio pero a la vez como es elíptico mientras más cercano se encuentre su velocidad va a aumentar ¿por qué? porque hay mayor fuerza de actividad gravitacional aumenta y luego con la misma fuerza y velocidad que da es repulsado expulsado y luego baja su velocidad y nuevamente se va acercando su velocidad aumenta porque es atraído es atraído por la gravedad del sol es atraído va aumentando es atraído y su velocidad no permite que se escape y regresa y se va despacio aumenta disminuye ¿por qué disminuye? porque es calado por la gravedad del sol y luego nuevamente va a ser atraído va a ser con velocidad atrae luego se va despacio ya a eso nos habla nos habla de la segunda ley exacto no el sol no está en el centro por eso te dice que es elíptica la órbita es elíptica justo por eso pues porque tiene una parte una parte más a un costado que en otro entonces entonces pero eso es lo que permite también el desplazamiento la gravedad en el universo permite la organización de los astros entonces esa es la segunda ley la tercera ley en la tercera ley nos dice lo siguiente nos dice que el área recorrido del movimiento de traslación ya vamos a hacer una pequeña línea de acá nos dice lo siguiente nos dice que esta área que va a recorrer la tercera toda esta área que va a recorrer pues el movimiento el movimiento de traslación cuando se está alejando ya toda esta área ojo toda esta área ya toda esta área nos dice que va a ser igual a la otra área no recorrida esa área nos dice que va a ser igual a esta área ya de eso de eso nos habla la segunda ley la segunda ley entonces nos dice que el área que va a recorrer sobre su movimiento de traslación en un momento dado es decir en su perihelio y luego en su afelio van a ser la misma área no es diferente abarcan la misma cantidad ya ahí está de eso nos trata pero profe no parece pero sí efectivamente sí se da porque en la parte en la parte de aquí del perihelio es un poco más ancho como es un poco más ancho entonces su recorrido es igual al área que se encuentra pues más alejada ¿no? que es un poco más estirada y de eso se trata pues las tres primeras leyes ¿no? la ley de Kepler la primera ley que nos habla sobre la forma de la órbita la segunda ley nos habla sobre la velocidad de la órbita del planeta ¿no? en el perihelio aumenta su velocidad por eso ahí ahí dice un promedio de 30 kilómetros claro porque como se va despacio en el perihelio en el afelio acá está más lento va a llegar a una velocidad pues de 28 kilómetros por minuto por segundo entonces de 28 kilómetros pero cuando llega acá 30 kilómetros perdón ¿qué 30? 32 kilómetros 32 kilómetros por segundo entonces mientras que se presenta estos extremos en la parte central va a existir el promedio y es el que más dura que es de 30 kilómetros por segundo 30 kilómetros por segundo ah profesor ahora ya entiendo qué cosa que mientras más alejado me encuentro 28 kilómetros invierno el sol los rayos solares llegan menor intensidad mientras más cercano mayor exposición al sol verano con razón ahora entiendo por qué los veranos son cortos como va más rápido los veranos duran poco en cambio el otro proceso el invierno son más largo veranos veranos cortos inviernos largos te das cuenta si no muy bien dejamos eso continuamos estamos viendo hasta ahí no entonces la distancia promedio en la radio orbital serían de 149 millones 500 mil 500 mil kilómetros la duración la duración que va a tener el recorrido del movimiento de traslación vendría a ser el movimiento real 365 días 5 horas 48 minutos 45 segundos muy bien muy bien entonces analizamos a este año este año es el que nosotros manejamos no nosotros no manejamos ese año nosotros manejamos el solo el de 365 días y eso te da un indicio que indicio te da te dice de que probablemente que probablemente no existe diferente tipo de años establecidos tenemos por ahí el año civil el año civil es el año que nosotros manejamos cuánto es 365 días ¿verdad? solo 365 días ahora el año que está ahí es el año es el año sideral y el año sideral es un año completo ¿sí? que sería 365 acá vamos a ver 365 días días 5 horas 48 minutos 45 segundos luego tenemos otro año los años bisiestos y los años bisiestos vendría a ser ¿qué cosa? el resultado de utilizar solo 365 días en vez de existir una diferencia de tiempo que sería de 5 horas 48 minutos 45 segundos ¿no? 45 segundos y si nosotros a ver si nosotros más o menos calculamos calculamos ese punto ¿no? que vendría a ser 5 horas 48 minutos 45 segundos ¿ya? y empezamos a colocar pues quizás por ahí el doble ¿no? otra vez 5 horas con 48 minutos 45 segundos mira en 2 años ¿no? 45 sería 90 48 48 en 48 96 y en otros serían 10 horas estamos hablando solo de 2 años entonces pero los 90 90 de 45 45 90 tenemos que restarle 60 minutos entonces ahí 30 sería 30 y pasa un minuto al otro lado sería 30 y el otro sería 97 ahora al 97 también tenemos que quitarle ¿qué cosa? tenemos que quitarle 6 60 perdón entonces sobraría 37 37 y pasa un minuto y sería 11 11 37 30 11 37 30 y a este 11 37 30 ¿ya? está pasando está pasando un minuto un minuto un minuto ¿ya? eh pasamos con otro por 2 porque sería 4 4 meses 4 años entonces por 2 sería la misma cantidad a 30 60 sería 0 0 horas pasa 1 38 38 es correcto 38 y sería 22 es por eso que algunos años son bisiestos casi 23 24 horas y lo pasamos 23 23 horas y tanto ¿no? entonces la acumulación es por eso que algunos años van a ser bisiestos o múltiplos de 4 ya cada 4 años son múltiplos de 4 entonces sí efectivamente los años bisiestos se formaría un día más y como se forma un día más aquí aparece el año bisiesto con 366 días y ese día añadido ese día añadido ya va a ser ¿cuándo? el 29 de febrero el 29 de febrero ya el 29 de febrero ¿sí? el 29 de febrero normalmente aparece ¿cuándo? cada 4 cada 4 años ¿no? un año sideral se realiza cuando la Tierra pasa dos veces por el mismo punto orbital ¿ya? ahí está el año bisiesto se presenta cada 4 años un 29 de febrero muy bien vamos con las consecuencias la producción de los años ¿cuándo nosotros hablamos de que se produce un año? bueno un año se produce cuando el Sol cuando la Tierra alrededor del Sol pasa por el mismo punto orbital si este es el inicio va y regresa al cumplir ya en este punto de inicio se vuelve su punto final y también a la vez el punto de inicio el cierre de una vuelta orbital se le conoce con el nombre de año ¿ya? de año a eso hace referencia la producción de los años también nos dice la duración entre el día y la noche profe ¿hay día polar o me estoy confundiendo? me acuerdo bien no me acuerdo bien ah hace una pregunta por casilla dice profe ¿hay día polar? sí lo hemos explicado la semana pasada mira existe el día solar el día civil y el día polar el día civil el día solar duran 12 horas el día polar dura seis meses seis meses de día seis meses de noche que justo se encuentra relacionado con lo que vamos a hablar hoy día así es que tranquilos la duración entre el día y la noche vamos por aquí dice nos dice que diferente duración vamos a explicar esto vamos a borrar esto muy bien para poder entender esto tenemos que ver lo siguiente escuchen acá tenemos el planeta ya aquí tenemos un punto de referencia ya que vendría a ser acá la línea ecuatoriana ahora algo muy importante chicos que ustedes deben de recordar por favor por favor recuerden ustedes saben que si es que yo me voy hacia la zona de los polos hacia la zona de los polos que va a ocurrir conmigo que ocurre si en la zona de los polos si estos cero grados esta es la zona ecuatorial yo te pregunto en 90 grados 90 grados en la zona de los polos que va a ocurrir esta es una zona de alta temperatura y esta es una zona de baja temperatura aquí en la zona del ecuador hay mayor velocidad y en la zona de los polos menor velocidad el único lugar en el mundo escucha bien el único lugar en el mundo donde el sol siempre amanece a las 6 de la mañana y se oculta a las 18 horas esos son en las zonas de la línea ecuatorial repito los únicos los únicos lugares donde el sol aparece a las 6 de la mañana y se oculta a las 18 horas son los lugares que se encuentran cercanos ya en la misma línea ecuatorial entonces yo sé que acá el sol amanece a las 6 de la mañana ya a las 0 a 6 de la mañana 0 a 6 de la mañana y se oculta a las 18 horas ya yo sé que eso siempre pasa pero aquí va a haber un detalle que va a ocurrir que va a ocurrir si es que yo empiezo a alejarme de quien de la línea ecuatorial sea para el norte o sea para el sur algo va a ocurrir ¿qué pasa si es que yo me alejo? ¿qué pasa si es que yo me alejo? las horas donde amanece el sol ya las horas donde amanece el sol que en este caso sería pues a las 6 de la mañana aparece y luego se oculta cambia cambia completamente si antes si yo sé que el sol aparece a las 6 de la mañana en la línea ecuatorial si yo me alejo si yo me alejo la hora cuando se oculta el sol va a ser ya no van a ser las 6 de la tarde exacto vamos a poner el ejemplo de Perú mira Perú se encuentra cerca a la línea ecuatorial pero no no en la misma línea ecuatorial está alejado ¿sí o no? pero Perú ¿a qué hora se está ocultando el sol? en verano por ejemplo si aquí fuera en verano ¿a qué hora se está ocultando el sol? les pregunto por ahí dicen ¿no? ah profe 6 y media ¿ya? ¿es cierto o no? 6 y media 6 y 40 ¿no? aproximadamente entonces escuchen aquí vamos a poner acá que es 6 y 40 aproximadamente 6 y 45 más o menos 6 y 45 en verano aproximadamente ¿ya? aproximadamente el sol recién se está ocultando pero yo sé que acá ¿a qué hora es? 6 y 45 pm ojo de la noche y acá se oculta las 6 pm ¿no? 6 de la noche exacto entonces significa que mientras más me voy alejando el tiempo va el tiempo donde se oculta va a ser mayor quiere decir entonces que si yo me alejo más el tiempo cuando se oculten debería ser por ejemplo en España 10 de la noche 9 y 45 aproximadamente en España ojo y si yo me voy más al norte todavía me dirijo más al norte ¿qué va a ocurrir? que la duración del día pues ¿cómo es? ¿cómo es? ¿mayor o menor? mayor pues si es que estoy en verano acá por ejemplo estoy en verano en el hemisferio sur yo me alejo más y voy a ver que mi duración del día va a ser mucho mayor quizás ya no a las 6 y 45 me alejo más 7 8 9 45 10 de la noche 11 de la noche a la media noche y ahí es cuando aparece pues otro otro signo claro entonces por eso de esta manera nosotros estamos comprobando que la duración del día es por causa de quién por causa del movimiento de traslación de traslación ojo que estamos hablando de la duración no estamos hablando de la sucesión la sucesión corresponde al movimiento de rotación muy bien entonces ya hemos explicado que el movimiento de la duración entre el día y la noche sabemos por qué es por la posición latitudinal que se encuentra por respecto a la línea ecuatorial la producción del sol de medianoche el sol de medianoche va a seguir la misma línea es más esto se encuentra relacionado con el día artificial vamos a ver eso habíamos mencionado de que mientras más me alejo yo de la línea ecuatorial la zona de exposición va a ser mucho mayor ¿verdad? entonces debo recordar algo muy importante que la tierra está marcada por líneas también importantes tenemos las líneas de los trópicos trópico de cáncer trópico de capricornio y de ahí viene lo que vendría a ser el círculo polar ártico y círculo polar antártico ¿verdad? listo vamos a marcar acá este es el trópico de cáncer este es el trópico de capricornio este es el círculo polar ártico y este es el círculo polar antártico ¿sí? muy bien entonces ya que nosotros sabemos esto vendría a ser nuestro punto de referencia y obvio pues que cruzando eso esta parte ya que cosa la zona polar bueno los extremos ya sabemos que a mayor a mayor cantidad que me aleje si me alejo más de la zona ecuatorial ¿qué va a ocurrir? las zonas iluminadas van a ser cada vez cada vez más mayor ¿sí o no? las zonas iluminadas van a ser cada vez mayor vamos a poner este genio así creo que con eso ya podemos entenderlo ¿no? ahí está muy bien ese ejemplito creo que nos puede dar una ayuda ¿no? como si fuera un envase mientras más alejado me encuentro las horas iluminadas van a ser mayor ¿no? en este caso vamos a darnos cuenta de algo vamos a iluminar acá ojo que esto que está pasando en el hemisferio norte también ocurre con el hemisferio sur en este caso vamos a considerar ya solo vamos a considerar que el hemisferio norte sea verano y esto sea invierno ¿ya? si fuera el caso entonces aquí tenemos verano invierno hemisferio norte hemisferio norte hemisferio sur ya mira habíamos dicho que la zona ecuatorial es el único lugar en el mundo donde el sol aparece pues a las 6 de la mañana y se oculta las 18 horas ¿verdad? pero mientras me voy alejando un poco más del ecuador las horas empiezan a ser mucho mayor en el hemisferio cada vez me alejo más las horas iluminadas van a ser mayor pero cuando las horas iluminadas llegan hasta las 12 horas es decir hasta la medianoche es decir que las horas iluminadas llegan a ser 12 horas iluminadas significa que aquí ha ocurrido la formación en el círculo ártico de el sol la existencia del sol de medianoche el sol de medianoche y este sol de medianoche ya se define como es que son horas iluminadas mayores a 12 mayores a 12 ya pero 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 menores a 24 horas o sea menores son días ya son mayores a 12 horas pero menores a 24 horas y eso donde lo encontramos profesor lo encontramos solo lo encontramos en la zona de los círculos polares tanto en el círculo polar ártico como en el círculo polar antártico de acuerdo ahora ya sabemos más o menos cómo se se origina pues lo que vendría a ser el sol de medianoche pero nosotros no nos vamos a quedar ahí no porque esto continúa si yo me alejo más cruzo el círculo polar ártico ya o antártico no dependiendo de dónde me ubique llego hacia la zona de los polos me percato que la zona de los polos las horas iluminadas van a ser pues mayor ya no me van a durar este 12 horas sino más de 24 horas más de 24 horas mira en esta zona en la zona de los polos si las horas iluminadas son más de 24 horas significa que el movimiento de rotación pues ahí va a ser más lento claro en la zona de los polos el movimiento es más lento con lo tanto pues las zonas la hora iluminada va a ser mucho mayor y como es mucho mayor se va a formar ¿qué cosa? el un día porque ya formó un día si o no un día iluminado 24 horas pero va a ser un día no natural no natural sino un día artificial y como no solamente va a ser un día sino van a ser varios días se van a formar varios días artificiales los días artificiales se van a presentar solamente y exclusivamente en la zona de los de los polos tanto así que no solamente van a ser 24 horas sino que van a durar meses seis meses de día y abajo seis meses de noche seis meses de día seis meses de noche a eso hacer referencia pues con las horas iluminadas mientras que aquí en el hemisferio norte siendo verano las horas del día son mayores en 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 el otro hemisferio va a ser todo lo contrario todo lo contrario las horas las horas del día aquí van a ser más cortos pero las noches van a ser más más largas todo lo contrario te das cuenta días días iluminados días más largos noches más cortas ¿no? y acá sería todo lo contrario noche más largas y días más más cortos ¿ya? ahí está ¿sí lo hemos entendido? ¿sí? ¿hemos entendido esta parte? el sol de medianoche ocurre cuando las horas iluminadas son mayores a doce horas y menores a veinticuatro horas y el día artificial que se formaría solo en la zona de los polos el día artificial artificial el día artificial solo ocurriría ¿en dónde? en la zona de los polos ¿y qué son un día artificial? cuando las horas iluminadas ya las horas iluminadas llegan a cruzar ¿qué cosas? las veinticuatro las veinticuatro horas ¿sí? las veinticuatro horas muy bien listo continuamos ahora nos dice el cambio de la bóveda celeste muy bien lo que pasa aquí es que en el cuando nosotros representamos ¿ya? nosotros representamos ese planeta vamos a borrar esto ¿ya? en el planeta tierra su movimiento de traslación va a tener cierta exposición ¿exposición a quién? a constelaciones quiere decir esto que cuando el planeta tierra ya vamos a poner primero el sol aquí el sol ¿ya? y habíamos dicho que tenemos su órbita que en este caso sería aquí ¿ya? lo que pasa es que cuando nosotros hablamos sobre esta posición y la tierra se encuentra circundando pues alrededor de esta va por aquí la tierra luego la tierra pasa por acá luego la tierra va a pasar por acá y así sucesivamente en su movimiento de traslación pero va a ocurrir algo ¿qué cosa ocurre profe? es que en cada zona en cada zona de exposición empieza ¿qué cosa? a predominar por ejemplo aquí que se encuentre el cinturón de Orión ¿no? el cinturón de Orión y entonces acaba a predominar un conjunto de estrellas ¿ya? un conjunto de estrellas ahí está el famoso cinturón de Orión entonces cuando pase por aquí van a decir oh mira el cinturón de Orión predomina o por ahí la constelación de de Aries la constelación de Libra la constelación de Escorpio la constelación de Acuario la exposición acá por ejemplo colocamos Libra Escorpio Sagitario ¿ya? Sagitario y así sucesivamente ¿no? entonces cada cada zona empieza a tener una exposición principal pero da la casualidad que esta exposición principal ¿ya? esta exposición principal va a ser sucesivo durante el año es por eso que aparecen los signos ¿no? por constelaciones eso es predominante ¿en dónde? en la zona ecuatorial pero no solamente eso porque la cada hemisferio como habíamos hablado puede observar una constelación diferente durante su periodo de trasla traslación ¿ya? a eso esa referencia los griegos llamaron a esta concepción como el la bóveda celeste la bóveda celeste haciendo referencia al cielo la bóveda celeste haciendo referencia al cielo siguiente cambio aparente del tamaño del disco solar lo que pasa aquí estimados estudiantes lo que pasa es que cuando estamos hablando sobre el tamaño aparente es que la órbita como bien habíamos visto no es de igual tamaño pues va a haber un momento en la cual se encuentra ¿qué cosa? la órbita del planeta pues el planeta se va a encontrar un momento más cercano y va a haber otro momento más más alejado ¿sí o no? cuando se encuentra más cercano cuando se encuentra más cercano va a ocurrir algo ¿qué ocurre? hey aparentemente se puede observar más grande el sol pero cuando se aleja el sol pues se va a ver más pequeño pero el cambio pues no es mucho pero el tamaño del disco solar observado desde la tierra ¿no? cambia varía varía un poco a eso esa referencia cuando hablan sobre el tamaño aparente pues del disco solar es por la distancia más que nada siguiente la formación de las zonas térmicas aquí nuevamente para que se formen las zonas térmicas va a haber varias cosas varios detalles primero una zona térmica las zonas térmicas las zonas térmicas van a tener factores primero para la existencia de las zonas térmicas se necesita es resultado de la consecuencia de la forma de la tierra otro de la forma de la tierra otro es forma curvatura de la tierra ¿no? forma curvatura de la tierra otro tenemos el movimiento de movimiento de traslación otro sería la inclinación del eje terrestre la inclinación del eje terrestre mira son tres factores que permiten la existencia de que permiten la existencia de las zonas térmicas ahora pero ¿qué son las zonas térmicas? las zonas térmicas es las zonas iluminadas las zonas con un clima determinado en el planeta tierra en este caso vamos a considerar lo siguiente mira si tenemos aquí al planeta tierra pero el planeta tierra pues tú sabes muy bien que presenta ahorita una inclinación ¿verdad? vamos a colocarlo aquí ya aquí acá para que puedas entenderlo mejor y vamos a colocar pues por aquí su eje ahí está la inclinación aunque la inclinación pues no es mucha ojo pero sí presenta una inclinación ahí está ¿ya? ahora como punto de referencia para poder entender esto vamos a tener acá vamos a tener acá acá una zona que vendría a ser el sol el sol ese vendría a ser mi punto de referencia ya este mi punto de referencia entonces tengo mi punto de referencia aquí que vendría a ser el sol solamente para cuestiones de entender cómo los rayos solares pues me permiten la existencia de los otros factores de las zonas terrestres ya entonces acá tenemos a la tierra acá tenemos el eje terrestre y por aquí viene y por aquí viene ¿qué cosa? los rayos solares voy a considerar 90 grados 90 grados por respecto ¿a quién? con respecto al eje terrestre la línea ecuatorial forma un 90 grados ¿de acuerdo? entonces los rayos solares me voy a percatar que fíjate en la parte central tenemos la línea ecuatorial acá la línea ecuatorial luego tenemos el trópico de cáncer tenemos el trópico de cáncer luego tenemos el trópico de capricornio el trópico de capricornio y luego tenemos luego tenemos el círculo polar ártico y el círculo polar antártico ¿ya? muy bien ahora en su conjunto en su conjunto yo me voy a percatar de algo interesante en su conjunto me voy a dar cuenta de algo interesante ¿de qué? de que estos de aquí por respecto a la línea ecuatorial mira vamos a alinear un poquito un segundo por favor acá a ver vamos a alinear a ver para que sea mejor perdonen perdonen chicos un segundo lo voy a hacer más rápido a ver listo no se ve un segundo por favor ya acá está mejor trópico tenemos la línea ecuatorial aquí habíamos marcado el círculo polar ártico habíamos marcado el círculo polar antártico habíamos marcado la zona de los polos antártico y antártico no trópico de cáncer trópico de capricornio ahora ¿qué es lo que ocurre acá? cuando los rayos solares llegan escucha cuando estos rayos solares llegan aquí estos rayos solares llegan de forma perpendicular hacia la zona del ecuador pero yo me percato yo me voy a percatar de que esta zona perpendicular cuando llega va a seguir llegando de forma perpendicular pero ¿hasta dónde? va a seguir llegando hasta el trópico de cáncer llega hasta el trópico de cáncer una vez que llega hasta ahí ¿qué va a hacer? regresa va a regresar hasta la línea ecuatorial y prosigue su camino nuevamente los rayos solares siguen por ahí siguen por ahí de forma perpendicular ¿hasta dónde? ¿hasta el trópico de qué? hasta el trópico de capricornio llega hasta acá y luego que llega hasta ahí ¿qué hacen? regresa regresa es decir la línea ecuatorial y regresa ahí profesor ¿pero cómo? los rayos solares regresan no lo que pasa es que hace un momento no sé si te acuerdas que yo borré el gráfico lo que pasa es que el planeta el planeta dependiendo de su exposición de su forma ¿ya? el planeta ¿se encuentra qué cosa? se encuentra en una posición expuesta en la parte de la órbita mira si nosotros colocamos aquí la órbita ¿ya? y imagínate que por aquí está el sol ¿ya? el sol a ver un segundo acá está aquí está el sol todo va a depender de la posición de quién de la tierra todo depende de la posición de la tierra porque si la tierra por ejemplo se encuentra aquí mira si la tierra se encuentra aquí y su eje terrestre está su eje terrestre está de esta manera significa que los rayos solares los rayos solares van a incidir de forma perpendicular ¿hacia dónde? hacia el norte ¿sí o no? entonces en ese instante los rayos solares están iluminando de forma perpendicular ¿qué cosa? toda esta zona toda esta zona se está yendo hacia el norte ¿hasta quién? hasta el trópico de Canso pero luego esto de acá no se queda quieto luego ¿qué va a pasar cuando ese mismo momento ese mismo momento el planeta se encuentra en el otro lado en el otro lado pero el eje terrestre ahora está apuntando al otro lado entonces si está apuntando al otro lado aquí vamos a ver lo siguiente ¿qué cosa vamos a ver profe? vamos a ver si el eje está apuntando al otro lado los rayos solares ahora ¿dónde van a apuntar? los rayos solares ahora van a apuntar ya no al hemisferio norte sino ahora ahora por el hemisferio sur ¿ahora dónde está apuntando? está apuntando en la parte pues en la parte inferior por acá pero para que llegue aquí durante su recorrido durante su recorrido ya hizo pues ese traslado ¿no? ha llegado al ecuador luego se está yendo por acá llega nuevamente un punto y luego regresa pero cuando llega a ese punto ¿qué punto estamos hablando? el punto del trópico de Capri el punto del trópico de Capricornio luego de ahí regresa nuevamente y mira está haciendo el movimiento de traslación pero solo en ese instante los rayos solares están cayendo ¿cómo? de forma perpendicular quiere decir que en esta zona las características de los rayos solares cuando caen con mayor intensidad significa que van a generar pues mayor evaporación van a generar mayor nubosidad por lo tanto van a generar ¿qué cosa? mayor precipitación se forma un clima ¿qué cosa? un clima tropical un clima tórrido un clima tropical pero como va a iluminar una parte una parte del planeta primero en un hemisferio luego en el otro va a haber dos tipos de trópicos un trópico un trópico boreal boreal o septentrional ya boreal trópico boreal torrido boreal o del sur un hemisferio es un tropical del sur es decir un tropical austral austral ¿no? austral y de esa misma manera va a ocurrir con los demás aquí en la zona de los trópicos porque los rayos solares caen de forma perpendicular y ya hemos visto según la posición en la cual se encuentren los rayos solares van yendo van viniendo van yendo van viniendo ¿verdad? y eso por cada hemisferio pero no solamente eso sabemos que los rayos solares pues no van a caer de forma perpendicular porque cruzando el trópico de cáncer los rayos solares también caen pero ya no caen de forma perpendicular sino caen de forma oblicua caen de forma oblicua ojo oblicua caen de forma oblicua entonces si caen de forma oblicua la intensidad de los rayos solares no va a ser la misma que pasa en los trópicos es en ese instante cuando se llega a formar ¿qué cosa? las zonas templadas ¿ya? ni mucho calor ni mucho frío las zonas templadas pero acá tenemos las zonas templadas boreales y las zonas templadas australes también le puede decir zonas templadas septentrionales septentrionales o las zonas templadas meridionales que es lo mismo ¿ya? meridionales que es lo mismo ¿de acuerdo? muy bien ese es de forma oblicua ya sabemos que acá es perpendicular 90 grados ¿sí? 90 grados forma oblicua ¿y qué va a pasar en la zona de los polos? uy en la zona de los polos va a ser todo lo contrario aquí ya prácticamente va a caer muy poco de los rayos solares ah mira profesor si cae muy poco significa que hay menor temperatura claro ¿por qué creen que es la zona de los polos? ¿por qué creen que en esa zona se vuelven los glaciares? ¿por qué creen que esas zonas son las más frías? porque los rayos solares en este caso ya caen de forma tangencial ¿no? tangencial tangencial por lo tanto en esta zona se van a dar ¿qué cosa? la zona de los polos la zona de los polos zona de glaciares muy frío por lo tanto cuando nosotros hablamos de las zonas térmicas ¿ya? ¿cuántos tipos tenemos? ¿cuántos tipos de zonas térmicas tenemos? en resumen tenemos tres tipos ¿cuáles son? ya las zonas tropicales o tórrigas tenemos las zonas tropicales o tórrigas tenemos ya las zonas templadas y tenemos las zonas polares polares ¿ya? las zonas templadas muy bien o también se le conoce como zonas de las tundras también sí, sí, sí zonas de las tundras ¿no? o las zonas gélidas también gélidas ¿ya? cualquiera de ellos entonces estas son las zonas térmicas ¿ya? ¿y qué son? son áreas ¿ya? son áreas que tienen ¿qué cosa? climas climas que comparten ¿sí o no? climas similares ya son climas similares a eso hacer referencia con las zonas térmicas el hecho de que los rayos solares caigan determina un tipo de clima general ¿no? que comparten eso quiere decir que van a tener áreas con cierta similitud y el desarrollo de ciertas especies que solo se encuentran ahí ¿no? en las zonas tropicales voy a encontrar tal, tal, tal tal especie ¿no? en las zonas templadas de igual manera en las zonas de los pueblos también pingüino imagínate un pingüino en la zona tropical ¿no? no ¿verdad? no es entonces a esto se referencia a las zonas tropicales ya muy bien ya vamos a entrar eso tranquilos tranquilos y por último viene ¿quién? una de las consecuencias también importantes que son las estaciones las estaciones ¿verdad? y para ver esto de las estaciones recordamos algo importante miren acá chicos ahí está el sol ¿sí? y la posición importante del planeta alrededor de esta ¿no? ahí está su órbita y también habíamos mencionado de que tiene un momento más cercano un momento más alejado el más cercano con una medida de 147 147 millones de kilómetros y el otro de 152 millones de kilómetros mira que la distancia no es mucha no es mucha pero sin embargo la diferencia no es mucha pero sin embargo pues hace bastante diferencia en nuestro planeta si nosotros observamos entonces ¿cuándo estaría ocurriendo eso? en el perihelio peri significa cerca helio significa sol perihelio cerca al sol cerca al sol la tierra se encuentra cerca al sol y por otro lado ap o apo que significa lejos y como ya habíamos mencionado helio que significa sol lejos o alejado del sol entonces ¿cuándo ocurre eso? por ejemplo el punto más cercano más cercano al sol se presenta el 3 de enero y el punto más alejado del sol se presenta en 3 de julio mire y da la casualidad 3 de enero 3 de julio 3 de enero verano 3 de julio comienza ¿qué cosa? el invierno las estaciones en las estaciones debemos de considerar bastante chicos las líneas imaginarias en el hemisferio norte el hemisferio sur círculo polar los trópicos y los paralelos que son los más importantes pero la incidencia de los rayos solares me van a traer como consecuencia algo muy importante si los rayos solares caen por ejemplo ojo si caen la zona del ecuador se van a formar los equinoccios ¿cuándo se forman los equinoccios? el 21 de marzo y el 23 de septiembre el 21 de marzo ¿qué va a ser? otoño 23 de septiembre ¿qué va a ser? primavera pero ojo lo estamos viendo desde el punto de vista del hemisferio sur ¿ya? del hemisferio sur es decir desde nuestro punto de vista porque nosotros nos encontramos en el hemisferio sur ¿ya? ah profe septiembre primavera otoño en marzo estamos entrando estamos en marzo estamos en otoño ahí se forman los equinoccios ¿cuándo decimos que se forma un equinoccio? cuando los rayos solares caen de forma perpendicular en la zona del ecuador ¿pero qué ocurre profesor? entonces cuando caen y los equinoccios me forman las estaciones intermedias hay estaciones extremas y hay excesiones intermedias las estaciones intermedias es otoño y primavera estaciones extremas tenemos verano invierno ¿ya? extremo verano invierno intermedias otoño primavera ¿no? o primavera otoño primavera ¿ya? ahora ¿qué pasa si los rayos solares caen de forma perpendicular en los trópicos tenemos el trópico de cáncer y tenemos el trópico de capricornio en este caso así como ocurrió en la zona del ecuador que cuando caían los rayos solares se formaban los equinoccios en el trópico de cáncer y trópico de capricornio se van a formar los solsticios los solsticios ¿ya? y como nos nos ubicamos en el hemisferio sur en el hemisferio sur si llega los rayos solares en el trópico de capricornio se van a ir formando los veranos y si llega en el trópico de cáncer se van a ir formando los inviernos recuerda por favor este pequeño esquema sobre la formación de los solsticios y de los equinoccios considerando que nos encontramos en el hemisferio sur ¿de acuerdo? ahora para poder entender esto mejor vamos a ver el siguiente cuadro tenemos al sol y tenemos a nuestro planeta tierra pero recuerda que el planeta tierra se encuentra ¿qué cosa? orbitando alrededor del sol entonces vamos a poner ahí otros planetas para para ver nuestro punto de referencia muy bien ahora ustedes van a poder armar pues de esta manera van a poder armar de esta manera lo que es el movimiento de traslación primero mira como los rayos solares están apuntando ¿dónde? en la zona ecuatorial si apunta entonces ¿qué cosa es? un círculo ecuatorial está apuntando al círculo ecuatorial entonces ¿qué se han formado? los equinoccios ¿te das cuenta? ahora si los rayos solares apuntan en donde mira ese es el hemisferio sur ahí está el hemisferio sur ahí está América del Sur ahí está Perú ahí está Chile ahí está Argentina ahí está Bolivia ¿te das cuenta? ahí está Brasil Ecuador Colombia Venezuela Guyana Guyana Francesa Surinam Paraguay Uruguay entonces mira que está apuntando al hemisferio sur por lo tanto ¿a dónde crees que está apuntando el trópico de Capricornio? ¿qué se está formando? solsticios ahora si eso fue en el hemisferio sur mira en el hemisferio norte ¿a dónde está apuntando? al trópico de Cáncer por lo tanto ¿qué se está formando? otros solsticios muy bien ahora para que esto sea más hidráulico ustedes pueden recordar con el número 21 por el lado izquierdo comenzar ¿qué número le sigue 21 o 22? el 22 ¿qué te sigue? 23 de ahí repites el número 21 repito colocas 21 colocas 21 22 23 y repites el 21 21 22 23 21 ¿qué número le sigue el 21? le sigue el 22 ahora en el 22 vas a comenzar con el último mes del año y vas a hacer un movimiento antihorario porque te acuerdas que la órbita es antihoraria sí y el movimiento antihorario entonces si lo vas a hacer va a estar de esta manera de esta manera entonces si sigues esa dirección por el movimiento antihorario vamos a considerar lo siguiente ya vamos a considerar lo siguiente si diciembre cuenta tres meses para que se vaya ya vamos diciembre enero febrero marzo muy bien entonces llegamos a donde a marzo 21 de marzo ¿verdad? de ahí contamos ¿cuánto? contamos nuevamente tres meses tres meses contamos marzo enero febrero marzo abril mayo junio otros tres meses junio julio agosto septiembre ¿te das cuenta? septiembre de ahí contamos otro más septiembre octubre noviembre diciembre ¿te das cuenta? entonces si tú vas contando por ejemplo ahí tú vas contando todo lo que estamos avanzando diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ¿te das cuenta? entonces está avanzando y de aquí ustedes dirán profe ¿y ahora qué pasó? como estamos en el hemisferio norte ya como estamos en el hemisferio norte debemos de preguntarnos yo les pregunto algún truco para que ustedes puedan entender esto yo les pregunto a cualquiera por ejemplo la última persona que escribió este Marjorie Marjorie Velázquez una consulta cuando tú terminabas el colegio por ejemplo cuando tú terminabas el colegio ¿cuándo era? ¿en qué estación del año comenzaban tus vacaciones? ¿en qué estación del año comenzaban tus vacaciones? o en pocas palabras ¿cuándo comenzaban tus vacaciones? ¿cuándo terminabas el colegio? claro cuando ya terminas el colegio ¿cuándo terminabas el colegio? ¿en diciembre sí o no? muy bien ¿y de diciembre ¿cuándo comenzabas? en marzo pero entonces ¿qué hacías el resto de meses en ese lapso? ¿qué estación era? era tu verano ¿sí o no? entonces mira coincide con eso entonces en el hemisferio sur ya de diciembre a marzo ¿se va a formar qué cosa? el verano si de diciembre a marzo se forma el verano lo opuesto del verano entre junio y septiembre ¿qué es que se va a formar? el invierno ¿sí o no? luego del verano termina en O significa que va a seguir ¿qué cosa? el O otoño entre marzo y junio opuesto de otoño se va a desarrollar entre septiembre y diciembre que sería prima primavera ¿de acuerdo? primavera y de esta manera pues obtenemos los rayos solares ¿no? ahora ya terminamos aquí pero sin embargo te voy a dar te voy a hacer algunas preguntas que es muy importante escuchen por favor unas preguntitas aquí ya a ver si han entendido esta parte mire si los rayos solares caen perpendicularmente en el trópico de Capricornio un 22 de diciembre dime ¿qué estación tiene Lima? ¿qué estación va a comenzar en Lima? respondan por favor respondan chicos vamos si los rayos solares caen en el trópico de Capricornio en el solsticio del 22 de diciembre ¿qué estación va a comenzar en Lima? verano muy bien correcto 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 continuamos si los rayos solares caen perpendicularmente en el trópico de Cáncer un 30 de junio un 30 de junio dime ¿qué estación va a tener Loreto? invierno correcto correcto vamos de nuevo vamos de nuevo si los rayos solares caen perpendicularmente en la línea ecuatorial ya un 23 de septiembre ¿qué estación presenta o comienza en Ica en Ica primavera correcto correcto aumentamos de nivel vamos a aumentar de nivel pregunta escuchen la pregunta hey en el equinoccio del 21 de marzo ¿qué estación tiene Italia? en el equinoccio del 21 de marzo ¿qué estación tiene Italia? en el equinoccio del 21 de marzo ¿qué estación tiene Italia? es más no digamos 21 digamos 30 de marzo en el equinoccio de 30 de marzo ¿qué estación tiene Italia? en el equinoccio del 30, primero, primero, del 30, recuerda que este movimiento es así, es así, es antihorario, ahora te pregunto, si te dije 30 de marzo, primero yo voy a ubicar dónde queda 30 de marzo, mira, 21, 22, 30 de marzo debe estar por acá, entonces yo sé que es otoño, pero ¿en dónde es otoño? en el hemisferio sur, pero me dicen Italia, Italia ¿dónde está? en el hemisferio norte, por lo tanto, me preguntan sobre Italia, el 30 de marzo, que es otoño en el sur, es todo lo contrario en el hemisferio norte, ¿cuál sería la respuesta? prima, primavera pues, primavera es la respuesta, porque es completamente diferente, vamos de nuevo, vamos de nuevo, otra pregunta, si los rayos solares caen, perpendicular, no, si los rayos solares se presentan el 30, en el solsticio del 30 de diciembre, en el solsticio del 30 de diciembre, pregunta, ¿qué estación presenta Alemania? ¿qué estación presenta Alemania? en el solsticio del 30 de diciembre, muy bien, invierno, invierno, porque nuevamente les vuelvo a decir, el desplazamiento de diciembre, que sí, que de diciembre te vas a ir a septiembre, no puedes, de diciembre ¿a dónde te vas? diciembre, ¿qué sigue? enero, ya pues, febrero, te vas para ese lado, entonces 30 de diciembre está por acá más o menos, invierno, yo sé que es verano, pero ¿en dónde? en el hemisferio sur, entonces yo te pedí por Alemania, Alemania ¿dónde está? en el hemisferio norte, por lo tanto va a ser opuesto de verano, invierno, invierno, ¿estamos bien? hasta ahí, invierno, correcto, correcto lo que está marcando, una última, vamos, una última, yo nací el 22 de octubre, el día que yo nací, dime, Moscú, ¿qué estación tenía? Yo nací un 22 de octubre, el día que nací, Moscú, ¿qué estación tenía? A ver, a ver, mira, yo nací un 22 de octubre, octubre ¿dónde está? septiembre, octubre, debe estar más o menos, ¿por dónde? ¿por dónde debe estar? Ah, ya mira, acá está, yo nací un 22 de octubre, por lo tanto en el hemisferio sur, en el hemisferio sur yo nací en primavera, ¿verdad? Pero yo, yo, yo hablé sobre quién, sobre Rusia, de Moscú, Moscú, ¿verdad? Entonces Moscú está en el hemisferio norte, entonces yo quiero saber lo opuesto, si esta es primavera, el otro sería o otoño, y otoño sería la respuesta, así de sencillo. Muy bien chicos, espero que hayan entendido chicos, y que sigan practicando de esta manera, recuerda por favor, que si es verano en Lima, en Bolivia es verano, en Chile es verano, en Uruguay es verano, en cierta parte de Brasil es verano, ¿ya? O sea, ustedes deben de recordar que todos los puntos que se encuentran en un lugar van a ser verano, si es que se encuentran en el hemisferio sur, si es que se encuentran en el hemisferio norte también, ¿ya? Tiene su propio, su propio, su propia estación, comparten la misma estación. Por ejemplo, Lima, invierno, Ica es invierno, Tacna es invierno, Loreto invierno, Puno invierno, Piura invierno, Lambayeque invierno, pero si es otoño, entonces Lima es otoño, en Lima es otoño, en Puno es otoño, en Bolivia es otoño, en Santiago de Chile es otoño, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, en este punto, adivina qué, hemos concluido de forma espectacular. Muy bien.